Por otra parte, el Ministerio de Telecomunicaciones anunció la realización de un taller para combatir el uso de herramientas digitales en las campañas de información del coronavirus. La Comisión Económica para América Latina invitó al Ministerio de Telecomunicaciones a compartir el uso de herramientas digitales en las campañas de información y prevención del nuevo coronavirus. El evento se realizará de forma virtual el miércoles 10 de marzo y contará con la presencia de representantes de los gobiernos miembros de la ELAC, Agenda Digital para América Latina y el Caribe, organismo especializado de la CEPAL. El Ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena es el presidente de la ELAC 2022, organización que plantea el uso de tecnologías digitales como instrumento para desarrollo sostenible. La plataforma digital se habilitó en Ecuador una vez confirmado el primer caso de coronavirus y más de 400.000 usuarios han accedido al sistema. El Ministro de Telecomunicaciones indicó en una rueda de prensa que la plataforma proporciona información sobre el coronavirus y permite registrarse en el sistema de salud pública. Según el gobierno, a través de estos medios se ha atendido la demanda de citas, se ha realizado un triaje médico, es decir, la valoración de personas que han referido algún síntoma respiratorio y en función del caso se ha derivado a los pacientes hacia la telemedicina o a uno de los 15 hospitales que están preparados para atender los casos detectados de COVID-19. Informó Evelyn Kespas, para RTU, el canal de las noticias.